En este vídeo hablaremos de los nódulos de Leish. Los nódulos de Leish fueron descritos por Karl Leish en 1937. Están situados en la cara anterior del iris y más frecuentemente en su mitad inferior. Son típicos de la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen y se trata de amartomas melanocíticos iridianos que no suelen afectar al estroma iridiano son superficiales y tienen un color café con leche o marrón. Aparecen a muy corta edad, ya a los 6 años de edad, y más del 70% de los pacientes los presentan a los 10 años. Raramente aparecen en individuos normales y son tan frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1 que la presencia de dos o más nódulos de Leish ya es un criterio diagnóstico de esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.